Yo soy Camilo Esperanza y hoy no estoy con Pedro Mendoza, desgraciadamente a Pedro se le hizo un poco tarde en el entrenamiento y se quedó tirado en el complejo de Fluminense, pero me da lástima porque se va a perder tremenda conversación con tremendo invitado que tenemos hoy. Es uno de los mejores jugadores que yo he visto en la vida real, sin duda, sin ningún género de duda. Para mí, uno de los futbolistas con más talento del fútbol sudamericano a día de hoy y no lo digo porque nos conozcamos y no lo digo porque sea un tipo que me cae bien, sino porque realmente lo pienso. El invitado de hoy de Salid y Disfrutad es Lorenzo Farabelli. Lolo, ¿cómo andás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por el elogio desmedido. Gracias y como te dije antes, el placer es mío de estar en esta conversación. Ojalá que salga algo lindo. Seguro que sí, porque sabés que nosotros, Pedro y yo, estamos bastante de adorno acá en los episodios. Nosotros lo que intentamos hacer es tirar preguntas, generar contexto y si el episodio sale bueno, siempre es porque el invitado tira unas respuestas extraordinarias y yo no tengo duda de que va a ser así contigo hoy. Lolo, la primera pregunta de los invitados, tanto en Vantage en Posicional, que es nuestro podcast en portugués, como en Salid y Disfrutad, es siempre la misma y tiene que ver con cómo llegaste a ser esta persona que estás siendo hoy. Más allá de ser un futbolista de alto rendimiento, sos una persona, padre de familia, tenés un montón de elementos que te van configurando como persona y siempre le pedimos a los invitados que nos cuenten cómo llegaron hasta acá. Que nos cuenten lo que quieran, empiecen por donde quieran, pero ¿cómo te fuiste haciendo? Bueno, nacido en Rosario, en una ciudad que ya de por sí respira fútbol y desde muy chico un apasionado por el deporte, primero por un club que es Newell's y eso me llevó obviamente al deporte. De una familia trabajadora, normal, clase media, laburante, que hoy siguen laburando y que se los extraña, la verdad que se los extraña. Y bueno, hoy ya me toca conformar mi familia con una niña que la realidad es que es el mejor gol que he hecho en mi vida. No he hecho muchos, pero este es el mejor y es con la cual más aprendo todos los días. Y hoy me toca, bueno, después de muchos años, me toca estar hace siete años ya fuera de mi ciudad y creo que es la parte más difícil de la carrera, digamos. El estar lejos, por lo menos yo soy muy de la familia, de los amigos, del mate, de la charla, del asado y eso no tenerlo en lo cotidiano se hace difícil, pero bueno, entiendo también que es una carrera que me ha dejado y me está dejando un montón de cosas a nivel personal, aprendizajes y tratando de disfrutarla lo máximo que se pueda con, como digo, esto de que pasa todos los días por la cabeza de extrañar a los míos. Pero bueno, entiendo al fútbol como mi gran maestro, digamos, de la vida. Me ha enseñado mucho y es más allá después de ganar, de perder, de la carrera, de lo que uno haga con su carrera, me parece que es lo que más le agradezco, digamos, al fútbol, lo que he aprendido en el durante. Sabes que me gusta mucho que hayas sacado estos temas de cómo te ha ido formando el fútbol, ¿no? Es decir, la importancia que ha tenido el fútbol en tu vida, en nuestras vidas, no solamente desde lo que puede significar tener un puesto de trabajo, ¿no? O que, no sé, para algunas personas pueda ser importante o valore determinadas cosas como, no sé, cierto reconocimiento, dinero, que te reconozcan por la calle. Cada uno sabe por qué está en esto, ¿no? Y cada uno sabe qué es lo que lo mueve. Yo quiero, me gustaría ir a la parte más de la vida, si se quiere, ¿no? Es decir, el fútbol como formador de personas y como generador de contextos que nos hacen vivir experiencias que seguramente no habríamos vivido si no hubiese sido por el fútbol, ¿no? ¿Vos? ¿Qué es lo que más rescatás de tu paso por el fútbol formativo en Argentina? Porque yo te cuento, te digo por qué te tiro esta pregunta, Lolo. Me parece que el fútbol argentino a nivel formativo se parece mucho al uruguayo y tiene ciertas peculiaridades que quizás desde lo estrictamente pedagógico y académico algunos puedan decir que no es el entorno ideal, pero no paran de sacar jugadores, no paran de formar jugadores. Entonces, ¿qué recordás o qué aspectos rescatás de esa trayectoria, de esos años de infancia y juventud en el fútbol formativo en Argentina? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que sigo teniendo mis amigos de mi club de barrio en los cuales me formé y empecé a jugar a los cuatro años. Entonces, lo primero que a mí me dio el fútbol es esa amistad de gente cercana que por suerte hoy la puedo seguir teniendo y por suerte hoy cada vez que voy a mi ciudad después de las vacaciones puedo ir y comerme un asado con mis amigos en el club donde voy desde que tengo tres o cuatro años. ¿Cuál era el club? Tiro Suizo. Tiro Suizo es un club de barrio. Bueno, han salido algunos jugadores como Nery Cardoso, Di Santo, algunos chicos que han pasado por ahí. Paul Fernández. Hay algunos chicos que pasaron por ese club, que es un club de barrio que para mí simboliza un poco la amistad también y la familia porque he ido mucho tiempo con mi familia. Y con respecto a lo que decís, sí coincido en la particularidad que tiene nuestra formación. A veces, por ejemplo, yo recuerdo justo ayer hablar con mi papá de una situación, de una anécdota donde mi entrenador era el padre de un compañero mío. Con ningún tipo de formación, simplemente con sentido común. Entonces, nada, ese tipo de cosas también creo que nos sirven a la larga, tanto al uruguayo como al argentino, de este poder de adaptación que tenemos de que vamos a la luna y los rebuscamos, pero hasta que no nos quedamos ahí, no paramos. Entonces, me parece que todo este tipo de cosas que también tienen que ver con la desorganización, y también es una cuestión cultural, me parece, que excede al fútbol y es una cosa de cómo vivimos, en cierta parte nos termina ayudando, para esto que te digo, de ir a cualquier sector del mundo y que haya un uruguayo o haya un argentino. Todavía más raro lo de los uruguayos, porque son muchos menos, y en porcentaje estar en todos lados. Entonces, a mí me dejó eso, es una etapa que disfruté mucho, y como empecé en la pregunta anterior, es una etapa de mi vida donde conocí la amistad, donde conocí lo que era compartir, donde conocí lo que era un vínculo, esas cosas que son valores que me dio el club, pero siempre con el fútbol como principal. Entonces, bueno, fue una etapa muy linda de mi vida, que hoy sigo trayendo conmigo valores que adquirí ahí. Y vos sabés que, ahora que mientras vos hablabas, me hacías volver a aquellos vestuarios, en mi caso, bueno, de clubes de barrio, de clubes más modestos, de clubes de mi infancia que tenía la sede en la esquina de la cuadra donde yo vivía, que era el Lanza México 68, y me acuerdo del vestuario del Salus, también un club modesto, pero muy querido, también del barrio de mi infancia, de Nuevo París. En mi caso, yo aprovecho y te cuento, a mí el fútbol me dio la posibilidad de convivir en un vestuario, un vestuario es como una especie de representación de la sociedad en miniatura, porque tenés gente de todo tipo, de todo nivel sociocultural, de todo nivel socioeconómico, y aprendés a relacionarte con todo el mundo, aprendés a relacionarte con el que tiene, con el que no tiene, con el que es buena gente, con el que capaz que no es tan buena gente, con el que es amigo tuyo, pero te está peleando el puesto, y me parece que eso te forma, lo que vos decís, una formación que trasciende lo que es estrictamente el fútbol, que va mucho más allá, y también es una etapa que recuerdo con mucho cariño, la de esa época donde jugábamos por... No, tampoco la voy a romantizar en el sentido de decir jugábamos por diversión, porque queríamos ser futbolistas profesionales, al menos en mi caso, entonces jugabas con ese objetivo en la cabeza, pero sin duda era una vida mucho más simple que la que tenemos ahora. Y sí, y sin muchas cosas tóxicas que después existen en el fútbol profesional, porque en definitiva jugábamos, no sé si para divertirnos, porque en el fondo jugábamos para ganar, y siempre jugábamos para ganar, pero sí que había eso de amateurismo, de querer entrar a la cancha y jugar y correr, y que lo demás no importaba, y no importaba la crítica, y no había periodistas, y no había hincha, y simplemente había una pelota y una cancha, y tus compañeros, y eso está bueno, que en una partecita por lo menos, cuando llegamos a este lado, no se pierda, que la sigamos llevando con nosotros. Claro, y vos sabés que me llamó mucho, bueno, iba tomando notas de las cosas que ibas diciendo, me gustó mucho lo que comentaste del entrenador, que era el papá de un compañero, o el papá de un amigo, y que no tenía ninguna formación. Yo te pregunto, porque es una pregunta que últimamente le vengo haciendo a mucha gente, ¿qué es para Lolo Farabelli saber de fútbol? A ver, a ver cómo la voy ordenando, pero, como dije antes, a mí se me hace imposible separar al fútbol, de lo que es la vida, digamos, como dije, en muchas cosas, fue mi maestro, más allá de la educación que uno recibe en casa, en la familia, en la escuela, el fútbol me educó desde muchos lados, entonces, entiendo que hay que saber no solo de fútbol, sino de seres humanos, y saber de fútbol también es saber de seres humanos, porque, porque en definitiva, los equipos somos sociedades, somos vínculos, somos afecto, no afecto, somos problemáticas a resolver, entonces, me parece que, para definirlo, un buen entrenador, más allá de saber de fútbol, que tiene que ver con la gestión, o con lo estrictamente táctico, la metodología, o el estilo que uno elija, también tiene que saber de personas, de cómo llegar, de cómo llegar a un futbolista, de entender de momentos, esto de ser un poco psicólogo, de cuándo sí, cuándo no, cuándo aprieto, cuándo reto, cuándo abrazo, eso después, arma un conjunto, que hace que, que se formen buenos equipos, y ahí entonces, cuando parece que el entrenador sabe de fútbol, pero en definitiva, no es solo fútbol, estamos rodeados de todo, de todo esto, y creo mucho en esto de, de la gestión humana, de cómo me llevo, con mi jugador, con mi compañero, con los vínculos, para mí en definitiva, pasa mucho por los vínculos. Es que, me gusta mucho, y me llama mucho la atención, que, que toques ese tema, ¿no? El tema de, de, de los vínculos, el tema de, de lo que, para vos, es ser un buen entrenador, porque, por tu forma de, de jugar, ¿no? Por tu forma de, de manejarte, en la cancha, este, yo hubiese pensado que, que por ahí, me decías que, lo más importante para vos, en un entrenador, es que supiera del juego, ¿no? O que supiera de táctica, pero, me estoy considerando que, que, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Obviamente, en este, en este podcast, y en Bantalla Imposicional, siempre, al final, terminamos, comentando, o tocando ese tema, todo es indisociable, ¿no? El fútbol, la vida, como, como somos, en una cancha de fútbol, o en un vestuario de fútbol, termina revelándonos, como somos como personas, realmente. Ahora, vos como, como jugador, primero, primero como jugador, ¿cuál es la cualidad? Si tuvieses que elegir una, la cualidad que más, valorás, o que más destacás, en, en un entrenador. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, es un, a ver, yo, yo intento ser entrenador, ¿no? Intento, no sé si lo soy, todavía, tal vez algún día sí, pero sí me doy cuenta, de que es un, una actividad, no sé, no lo digo, es un trabajo, es una actividad, que, que tiene, tantas aristas, y que tiene, tantos elementos, que en algunas ocasiones, toca lo científico, pero en muchas otras, toca lo artístico, y en otras tantas, va más por las capacidades, las capacidades humanas, ¿no? Entonces, vos como jugador, con los años de experiencia, que ya tenés, y la trayectoria, que ya tenés, ¿cuál es la cualidad, que más valorás, en un entrenador? Mirá, yo, fui cambiando, esa respuesta, durante, durante, mis etapas, digamos, hoy, hoy te puedo responder algo, que no te, que te hubiese, te hubiese respondido otra cosa, a los 21, 22 años, hoy, hoy tal vez, mi respuesta es distinta, y, y entiendo que, que para cada etapa, en lo personal, uno, bueno, porque, volviendo a lo anterior, sí, coincido que para mí, en el juego, lo más importante, termina siendo lo táctico, y, y en eso, estoy convencido, ahora, si sos muy bueno, desde lo táctico, pero no, no me lo sabes transmitir, o me lo transmití, de forma, de mala forma, o no estás convencido, del todo, y no me puedes convencer, creo que no se llega, por más que seas muy bueno, en la parte del juego, no se va a ver reflejado eso, eso como, como, como aparte, ¿no? y después, como entrenador, me parece, que, indudablemente, la parte de la lealtad, con el jugador, ¿no? del entrenador, jugador, y esto que te decía, de, de, bueno, de, y coincido con que debe ser una de las actividades más difíciles que hay en la tierra, porque, porque hay que saber de tantas cosas, y hay que manejar tantas cosas, y hay que ser, también, como dijiste, hay partes científicas, y también hay partes de sentido común, ¿no? y hay partes de, donde, 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 donde la, la resolución de un conflicto tiene que ver con, nada, con, con, con una charla, con un vínculo, con un café, y, 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 y el entrenador tiene que estar preparado en tantas cosas, que me pasa mucho que, hoy hablaba con el PF de mi, de mi, de mi equipo, y, de, de independiente, y, y cuando terminé, que había ido a Portugal a un curso, y cuando terminé de hablar, dije, puta madre, qué difícil, ser entrenador, digamos, y me, me lo repito siempre, ¿no? Digo, quiero ser entrenador, pero cuando tengo una charla con alguien, digo, pero puedo, porque es difícil, digamos, hay, hay tantas cosas para hacer, bueno, no me voy por las ramas, un buen entrenador, para mí, la lealtad, o sea, y la lealtad tiene que ver con, 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 con ser directo, con no mentir, con decir siempre la verdad, por más que duela, por, me parece que eso, eso, con la parte, en la parte del vínculo con el futbolista, es importante, y para mí, y sabes que me importa, me gusta mucho una, una forma de entender el juego, y que me apasione, que me gusta, pero, pero entiendo más, a la convicción, como algo que, que hace que los equipos, estén más cerca de ganar, que la idea misma, digamos, entonces, me parece que es eso, ¿no? Un entrenador convencido, y, y leal, digamos, leal en el vínculo, y convencido de su forma, después la forma, bueno, a vos te gustará una, a mí me gustará otra, discutiremos, nos pelearemos, pero, pero sí que creo que los equipos, que están más cerca de ganar, son los que están convencidos, y los que están convencidos, son los que tienen un entrenador, que los convence. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, y la convicción, en el mensaje, ¿no? Y la claridad, en el relato, al final, ¿no? Al final, de ir construyendo ese, ese quienes somos, ¿no? que le dé sentido a esta, a esta actividad que, que ustedes desarrollan, los jugadores, yo hace rato que no, no desarrollo ninguna, ninguna actividad, pero al final, la idea, o, la idea, viene dada por un montón de, de, de factores, ¿vos crees que, que esa idea, mmm, es del entrenador? Esa idea, es de los jugadores, esa idea, a lo mejor, se puede ir construyendo entre todos, eh, ¿vos qué pensás en ese sentido? O sea, ¿te crees más en el entrenador que, y todo esto pensando en, en el, en el, en el Lolo entrenador, dentro de unos años, ¿no? ojalá que dentro de bastantes, para poder seguir disfrutándote en la cancha, pero, el Lolo, que va a ser entrenador, eh, ¿piensa en, en el convencer, en el, la imposición de una idea, que muchas veces, eh, se habla, o, bueno, vamos a llegar acá, y, vamos a ver lo que hay, vamos a ver quiénes son ellos, para ver quiénes podemos ir siendo, o, ¿crees que eso es un síntoma de debilidad? ¿Cuál es tu, tu perspectiva en ese sentido? No, yo creo en, en la convicción, en algunos principios, de, del juego, sí, sí creo mucho en eso, y, 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 y lo creo, porque, en, mis años de futbolista profesional, eh, soy de prestarle atención a los entrenadores, obviamente, me gusta, me gusta las correcciones, me gusta ver, los ejercicios, obviamente, cómo se entrena, pero, sobre todo, en las correcciones que hay en los ejercicios, y en, en el feedback que tiene con el futbolista, o en, y, y para mí hay más entrenadores, no sé si hay entrenadores que saben o no saben, yo los divido más entre los que creen y los que no creen, o sea, yo prefiero un entrenador que crea, y que me diga, vamos a defender los once, todo metido en el área, pero que esté súper recontra convencido, que nos convenza a los once, a alguien que me diga, que esté más cerca de mi gusto, pero no esté del todo convencido, y ese, y eso de, de no estar convencido, se nota, o sea, o el futbolista, lo termina notando, a la larga, a la corta, en alguna corrección, entonces, sí creo en la convicción, después, obviamente, en algunos principios del juego, sí que me identifican, porque entiendo que si soy entrenador el día de mañana, como dije antes, no puedo convencer a alguien de algo, de lo cual no estoy convencido, ahora sí que después, los que lo desarrollan son los futbolistas, y sí esos principios, se van a ir adaptando, a esos futbolistas que tengo, si tengo extremos rápidos, seguramente voy a jugar, y que no son tan buenos en pasos reducidos, por más que mi convicción sea, que quiero un extremo que venga adentro, y me voy a embete, probablemente me tengan que adaptar, a jugar más al espacio, entonces sí que, eso se va transformando, se va moldando para mí, y que en definitiva, no lo sé, me lo podrás decir vos, pero me parece que es, pero no se termina nunca, uno su forma, su estilo, su modelo, lo va readaptando todo el tiempo, todo el tiempo, yo que no soy entrenador, y que tengo un iPad, y voy anotando, todo lo que me gusta de cada uno, y voy poniendo mi forma, y como me gustaría que juegue mi equipo, ya lo cambié 50 veces, me imagino ustedes, y todavía no perdiste ni un partido, y no perdí nunca, imagínate, todavía no fui invicto, y bueno, primero me gustaba como defendía uno, entonces me lo anoté, y los ejercicios, ahora digo no, ahora me gusta más como defiende este, y me lo anoto, y en este movimiento, o lo que sea, me imagino que el entrenador, eso también lo va moviendo, y también en cuanto a las necesidades, en una temporada larga, o lo que sea, el equipo va teniendo necesidades, va teniendo que modificar cosas, corrigiendo, pero sí, estoy hiper convencido, de que el equipo se acerca a ganar, cuando tiene una identidad, y la identidad tiene que ver con el convencimiento. ¿Y esa identidad y ese convencimiento, Lolo, ¿por dónde pasan para vos? O sea, pasa estrictamente por lo futbolístico, pasa por construir lo que te decía antes, a lo mejor un relato de quienes somos, te pongo por ejemplo el caso de Uruguay, ¿no? Porque creo que es un caso, que es muy fácil de entender, ¿no? Somos tres millones, somos chiquitos, estamos al lado de Argentina y Brasil, acá hay que meter, nada de jugar, nada de jugar lindo, acá 4-4-2, y a morder, y a correr, y a luchar, y vamos a tirar para adelante, porque no somos menos que nadie, y nadie nos va a pasar por arriba. Ese es el relato que hay construido, alrededor de la selección uruguaya, y después podemos debatir si la selección uruguaya tiene jugadores para jugar de otra manera, no los tiene, tiene a, no sé, tiene a Ventancourt, a Rascaeta, tiene a Valverde, tiene un montón. Tiene Torreira, tiene De La Cruz, sí, sí, sí. Pero el relato es el que es, y la identidad es la que es, y yo no sé qué es lo que viene antes, si la idea futbolística viene antes del relato, ¿sí? Es decir, si la idea futbolística es la que termina generando un relato como tal vez pasó en el Barcelona, que primero hubo una idea futbolística y a partir de ahí se generó una identidad que hoy es totalmente diferente de la que era 40 años atrás, el Barcelona antes de, antes de Cruyff, no era el Barcelona que es hoy en día, o si es como en Uruguay, que el relato, ¿sí? Esa construcción de una identidad es la que determina cómo vamos a jugar. ¿Vos cómo lo ves eso? Primero, en el ejemplo de Uruguay me parece que está buenísimo porque indudablemente los once que entran a la cancha a defender la camiseta de Uruguay, ese mensaje que vos dijiste, esto de no somos menos que nadie, y la garra uruguaya, y de, se lo creen, y ahí hay convencimiento, ¿no? Ahí hay convencimiento no solo de los once y eso que entran, sino que de lo que dijiste vos, ¿no? Es algo que nos representa, que es nuestro estilo, es nuestra bandera, digamos, su bandera, ¿no? En tu caso. Y, como dije antes, para mí tiene que ver con estar convencidos, y eso los acerca a ganar, ¿no? Tienen algo que los identifica. Después, sí, hay otros casos, o mismo, a mí me toca ser de un club que es bastante particular en eso, que es Newell's, de donde salí yo, que es, siempre fue una escuela de buen fútbol, muy marcada en una época por Bielsa. Entonces, a partir de lo de Bielsa, sí, el estilo y con lo que se identificó el hincha fue a partir de alguien que vino y trajo, tal vez como en el caso de Barcelona también. Y lamentablemente, muchas veces eso tiene que ver con, digo lamentablemente porque a veces no sucede, pero tiene que ver con el ganar. Entonces, bueno, Newell ganó tres títulos con Bielsa y dijeron, bueno, este es el camino para que Newell gane, digamos. Pero a mí me termina gustando eso, sentirme identificado con una forma, con un estilo y que el hincha diga, bueno, no, esto no me gusta y esto sí, y elijo esto. Y si tengo que perder en el peor escenario, prefiero perder de esta forma, ¿no? Sí, sí, sí que hay de los dos casos, bueno, te ha tocado y me ha tocado estar en un club donde tal vez fue al revés, ¿no? Se construyó totalmente desde cero, sin una historia fuerte atrás de una idiosincrasia, de algo que los identifique como club y empezaron a construir y hoy, después de cinco, seis, siete años, sí se puede decir a nivel América, bueno, Independiente del Valle juega de determinada forma, ¿no? Allá hay algo que los identifica y es algo que va de adentro hacia afuera, ¿no? Hoy el que mira de afuera dice, Independiente del Valle tiene un estilo, una forma y probablemente no la modifique. A mí me gustan un poco los cabezaduras, los que insisten en algo. Claro, y a mí también, pero no es tan frecuente, ¿no? O sea, yo en el mundo del fútbol veo cosas raras, ¿no? Obviamente, pasan muchas cosas raras en el mundo y en el mundo del fútbol no es la excepción, ¿no? Pero veo clubes que van por un lado y hablan de proyecto, hablan de traer a este entrenador, de proceso, de confiar y a las tres derrotas eso se cae y el que sale, sale y entra uno que es las antípodas futbolísticas, digamos, de lo que era el que salió. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Sí, en definitiva, creo que tiene que ver con esto del ganar, ¿no? del resultado. y sí considero que hay lugares donde esta palabra que se nombra tanto y tampoco la respetamos que es proyecto, ¿no? una cuestión mediática de hinchas de presión, de lo que sea, y hay lugares donde lamentablemente muchas veces y lo digo porque entiendo que debe ser muy difícil para alguien que toma decisiones tener tanta presión y seguir con esa convicción, ¿no? Debe ser complicado, no lo he estado en ese lugar, pero pasa tanto y es tan habitual que entiendo que lo normal en esos momentos debe ser, bueno, pegar un volantazo. Ahora, ¿lo considero, o sea, es lo que me gusta, ¿lo considero correcto? No, o sea, te acerca a ganar y para mí no, para mí no, y lo digo como futbolista que he estado en clubes donde en dos años o tres años he tenido cuatro entrenadores con cuatro estilos totalmente distintos y cuando nos estamos adaptando una idea y muy bien sabemos que se necesita tiempo, perdimos tres partidos y se fue y vino otro y ya nos estamos adaptando a otra y entonces no terminamos nunca de ni siquiera de jugar de una determinada forma y encima y que hoy lo pienso, ¿no? Con casi 29 años digo, de puta madre, en tres años tuve cuatro entrenadores distintos y es imposible que me desarrolle de la mejor forma. Entonces hubo tres años de mi carrera que es muy corta donde yo no me pude desarrollar de la mejor forma y tuve la culpa, digamos, la responsabilidad y yo no, y no, es algo de la estructura de la cultura, digamos, de un país donde, como dijimos antes, no se sostienen los proyectos y se hace todo más complicado. Entonces, bueno, creo que esa es la parte mala de lo que decíamos antes que es bueno que después nos terminamos adaptando a todo. Claro, y en esos espacios, Lolo, en los que acabas de usar una palabra que para mí está, o sea, no está buenísima, pero que está buenísimo que la hayas usado, que es culpa, ¿no? al final yo trabajé muchos años fuera del fútbol, ¿no? O sea, yo me me empecé a dedicar a vivir de esto como mi única o principal fuente de ingresos hace seis años, no hace tanto. Antes yo trabajé en millones de cosas, ¿no? Y el que trabaja en una oficina o el que trabaja repartiendo el correo o el que trabaja haciendo instalaciones de internet termina su horario de trabajo, se va para su casa, si se manda alguna cagada a lo largo del día en su trabajo lo sabe solamente él, tal vez lo sepa su jefe y nadie más, es decir, su trabajo no es público y no está constantemente en el ojo de la tormenta, digamos de alguna manera, ¿no? Si vos te mandas una cagada el domingo en el Atahualpa, sale en todos los programas de televisión de fútbol de Ecuador, tal vez hasta en Argentina, ¿cómo convive el jugador con eso? ¿Cómo convive el jugador con esos procesos que no terminan de arrancar, que no le dan estabilidad? ¿Cómo el jugador se puede desarrollar en ese contexto que es tan cruel con el error? Mirá, es algo que yo considero que es el mayor aprendizaje que me ha dado el fútbol. Yo creo que, no lo creo porque lo leí, sino porque lo viví, que donde más crecí, no solo como futbolista, sino también como ser humano, fue en momentos de crisis, en momentos de derrotas, en momentos de fracasos, en momentos donde la cosa no salía, y en esos momentos fue cuando me empecé a entender de que, bueno, me duraba uno o dos días la tristeza, el malestar o lo que sea, pero al tercer día ya hay algo en el cuerpo que, bueno, que respondí y decía, bueno, de esto tengo que sacar algo bueno. Y en el fútbol, en la vida, obviamente, pero en el fútbol convivimos más con cosas malas y con malos resultados y con perder y con esto y que no nos ponen y que nos sacan y que nos equivocamos que con la buena. Y yo me considero una persona que estoy hecha de eso, digamos, de salir de momentos adversos, de afrontar crisis, de afrontar cambios, de, creo que en el margen donde más he crecido es en esos momentos y el fútbol te los da constantemente, ¿no? Estamos todo el tiempo perdiendo, digamos, estamos todo el tiempo fracasando, estamos todo el tiempo y sobre todo en esos momentos lo que me ha pasado a mí personalmente es que normalmente son momentos de quietud, de silencio, de donde estar mucho con uno mismo y eso genera un autoconocimiento por lo menos a mí que me generó un autoconocimiento muy grande que me ayudó mucho para, no solo para mis siguientes pasos en mi carrera sino para la vida misma. Yo lo digo siempre, el semestre donde más me conocí, donde más aprendí de mí mismo fue cuando estuve en Huracán y la verdad que fue el peor paso futbolístico de mi carrera donde no toqué la pelota. Pero me entendí en un montón de cosas donde dije, bueno, puta madre, si acá no cambio, no modifico, no mejoro este tipo de situación, este tipo de comportamiento, mi carrera no va a ser la que yo pretendo. Entonces, desde ese momento muy malo he crecido mucho y bienvenidos sean los momentos malos, bienvenidos sean esas crisis, esos fracasos que por lo menos a mí me han ayudado mucho. Claro. Y vos crees que yo te veo jugar a vos, ¿no? Y sos un tipo que o por lo menos yo te percibo, no es que como yo te vea como sos, sino que yo te percibo como una persona que constantemente está encontrando soluciones diferentes a las que otros hubiesen encontrado, ¿no? Por tus propias capacidades, por tus propias cualidades y al final termina siendo lógico, ¿no? Cada uno va resolviendo los problemas que se le van presentando en la vida y en la cancha en función de sus posibilidades. Pero a vos te veo con una capacidad para encontrar respuestas que generan confusión en los rivales porque nadie se esperaba esa respuesta a lo mejor. ¿Vos crees que eso es un rasgo de creatividad? ¿Vos te definirías como un jugador creativo? ¿O crees que la creatividad no tiene cabida en el fútbol o por el contrario todos los jugadores son creativos en mayor o menor medida? Sí, sí. Te lo pregunto perdóname te lo pregunto porque normalmente se asocia la creatividad a tipos como Neymar que hace tres bicicletas cuatro firuletes se saca a tres de encima y se la toca y la toca para el costado o hacer la creatividad muchas veces en el fútbol se asocia con lo exótico con el firulete ¿Ese firulete es creatividad o el hecho de repetir pase con un compañero porque esa situación lo demandaba en un momento determinado sin hacer nada que parezca extraordinario también es creatividad? Sí yo tres bicicletas y un firulete no voy a tirar no voy a hacer porque probablemente me tropiece mis soluciones son más fáciles digamos más fáciles de 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 llevar a cabo pero sí creo creo que somos todos un poco a ver siempre lo lo hablo un poco con mi psicólogo ¿no? para entrar a una cancha donde hay 20 30 40 mil personas y por la televisión están viendo otras tantas y tomar decisiones y y entrar en un papel porque entramos a la cancha y muchos nos transformamos me pasa mucho de transformarnos si tenemos un grado ¿no? de arte digamos de artista ¿no? estamos actuando un poco ahí adentro como si fuese una obra de teatro donde hay un montón de gente que a diferencia del teatro que terminan y te aplauden acá nos están nos están juzgando todo el tiempo ¿no? por cada toma de decisión que hacemos mis respuestas dentro del juego son las que me brindan me brindan mis posibilidades o sea yo tuve que encontrar durante mi carrera como poder llegar lo más lejos o lo más alto posible que podían según mis condiciones y encontré que mi fortaleza tal vez era encontrar soluciones desde desde las ubicaciones desde las superioridades entonces intento a darle al equipo ese tipo de soluciones no voy a como dije antes mi solución no va a ser que me tirara doy que la barba en el ángulo no lo hice nunca y no creo que lo pueda hacer pero si intentar darle al equipo otro tipo de soluciones donde donde obviamente las encuentro como digo ¿no? por 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 mis características por mis posibilidades por lo que he aprendido por lo que entiendo de que le puede servir al equipo y y yo siempre trato de de pensarme así ¿no? como un jugador de equipo ¿no? ¿qué necesita el equipo? ¿el equipo necesita esto? bueno por más que no sea tal vez lo que lo que la gente aplauda si es lo que le necesita considero que es lo en definitiva después me va a terminar también ayudando a mí pero sí y eso es mucho del mediocampista me parece ¿no? de pensar qué necesita qué está necesitando el equipo bueno yo encuentro las soluciones haciéndome muchas veces esa pregunta está buenísima esto sabes que estaba sacando sacando apuntes mientras mientras te te escuchaba hablar esto de esto de ir de estar al servicio de alguna manera de las necesidades de de los compañeros yo entiendo que a vos se te haga muy natural porque es tu forma de 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 jugar pero te parece que es un rasgo común ya no solamente al futbolista sino a la sociedad tiene que ver con para mí con dos elementos que son empatía y y solidaridad ¿no? en la cancha te parece frecuente encontrar personas empáticas personas que constantemente estén pensando qué es lo que necesita y no solamente necesitar no solamente pensar en lo que necesita el compañero sino tener esa capacidad de sentir lo que siente mi compañero para ajustar mi respuesta a la satisfacción de esas necesidades ¿no? ¿vos crees que que esto es algo eh habitual o o es algo más bien poco frecuente? eh no no creo no creo que sea que sea algo habitual o que o que sucedan en todos los 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 que componen un plantel de fútbol también entiendo que hay roles dentro de los equipos y también entiendo que hay características dentro de los de los jugadores dentro de los equipos y que un poco eh lo que lo que está muy bueno de esto es es eso ¿no? conocernos y a mí a mí a mí me pasa de bueno yo hoy me toca jugar con un número 10 que es un poco anárquico y que entiendo que a veces me viene a buscar la pelota al pie y que por más que entienda que el juego desde el juego desde lo táctico desde lo desde lo colectivo no está bien me parece buenísimo entender que el tipo necesita tocar la pelota y dársela y decirle bueno tomá que la necesita y te vamos a tener bien y para que vos respondas y nos des respuestas que yo no puedo dar dentro de la cancha ¿no? yo puedo dar otro tipo de respuestas eh lo entiendo como 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 dije antes del mediocampista ¿no? y a mí me gusta mucho esto de que me aparece que hay personalidades que van con distintas posiciones del campo ¿viste? yo siempre digo el arquero tiene que ser para mí muy valiente el y el defensor también tiene que ser valiente el mediocampista tiene que ser tiene que interpretar tiene que ser inteligente y y el delantero para mí tiene que ser hasta inconsciente ¿no? decir bueno pierdo la pelota y no me importa pierdo la pelota y no me importa insisto 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 y me parece que va un poco también con esto que decís de las personalidades dentro de de un equipo obviamente esto no no es no es encasillar hay un montón de otras variantes pero pero sí que me gusta esto de de pensarlo así eh para también como digo entenderlo al otro ¿no? entender a que que bueno que mi extremo va a gambetear y va a perder cinco o seis veces y que siga insistiendo porque cuando gambetea una vez probablemente podamos ganar uno a cero y ese grado de inconsciencia que yo no tengo porque yo cuando pierda tres pelotas seguidas me pongo loco y empiezo a a no querer errar más eh entonces bueno lo entiendo así ¿no? con distintas características distintos roles y esto que decís de de tratar de entender lo que necesita el otro está está buenísimo si lo haríamos todos probablemente eh sería más caótico todavía me parece que cada uno está bien en en su rol claro es decir que para vos tampoco es necesario que todos tengamos el mismo nivel de de empatía o el mismo nivel de de solidaridad no solidaridad desde desde el egoísmo o el no importarme lo que le pase al compañero en un plano personal sino esa capacidad medio como que qué sé yo innata de entender qué es lo que necesita el compañero dentro de la cancha no la necesita todo el mundo tal vez eh no me ha pasado de estar en planteles donde todos sean así eh por eso digo que si hay por eso hay hay líderes naturales que son los que piensan normalmente en la mayoría eh y tipos que acompañan eh no no creo que que necesariamente tengan que ser eh no todos los componentes iguales no para nada al contrario al contrario y te hago una pregunta Lolo porque estamos de acuerdo que hay cosas que que se generan espontáneamente ¿no? hay cosas que se generan de manera innata vos nadie llega a un equipo o nadie nace el día que llega a un determinado equipo ¿no? todos nos hemos ido construyendo y vos ahora estás conviviendo en un vestuario donde hay gente de un montón de lugares diferentes hay gente que hay de Esmeraldas hay gente que es de Manaví hay argentinos argentinos de diferentes partes de Argentina todos con sus historias todos diferentes hay un cuerpo técnico que es portugués que también viene con sus historias este en ese sentido vos ¿qué papel le atribuís al al entrenamiento eh como agente generador de 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 estas relaciones ¿no? es decir eh hablamos de empatía la empatía en el fútbol no tiene que ver con eh creo yo solamente con ay hoy Lolo está medio bajoneado me voy a acercar a ver qué le pasa tiene que ver con entender que a Lolo si se la tiro para que corra en velocidad eh tres metros para adelante a lo mejor no le estoy haciendo un favor capaz que Lolo la necesita al pie más alejado del jugador que lo presiona porque y a lo mejor si yo a Lolo le doy ese pase así y me muevo para otro determinado espacio le estoy transmitiendo el mensaje de Lolo te llevan devuélvemela que con este pase vamos a mover a ese defensor para que yo la vuelva a recibir de frente más cómodo ¿no? o libre eh ¿qué papel le das vos al entrenamiento o le atribuís al entrenamiento en el desarrollo de esa empatía la empatía que te permite conocer mejor a tus compañeros para conocer cuáles son sus necesidades desde lo futbolístico? no o sea me parece algo que sería imposible de 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 que suceda esto de de entendernos si no entrenaríamos o sea lo considero como como la base digamos ¿no? la base de 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 conocernos ¿no? y esto se hace y se va generando y se va construyendo jugando ¿no? jugando conociéndonos y también le doy una parte muy importante a a una charla ¿no? a que termine el entrenamiento y diga che bueno no fijate que prefiero que me la tires acá antes que me la tires allá y eso está buenísimo y y y también suma un montón me parece que que no deja de tener que ver que tener que ver con con los vínculos y como y y y y el vínculo como digo ¿no? tanto en una charla como como entrenando ¿no? jugando conociéndonos me parece el motor te diría que me parece el motor después obviamente que en la competición y el día de competir hay hay cuestiones que son distintas al día de entrenamiento ¿no? el cuerpo nosotros no estamos distintos ¿no? el día que tenemos que jugar no tenés los nervios que tenés el día que tenés que entrenar entonces todas esas esas emociones hacen tal vez que y eso sentir ese sentir hace que después decidamos en microsegundos y tengamos que decidir y tomar buenas decisiones cuando en el cuerpo nos recorren cosas que no nos recorren el miércoles o el martes y eso eso está buenísimo y lo fui entendiendo con lo fui entendiendo con el tiempo pero pero sí que me parece respondiendo a tu pregunta que el entrenamiento es el motor de todo lo que pasa después el día de competencia Yo te lo pregunto porque yo qué sé cuando yo jugaba hace ya mucho tiempo no sé si ya había llegado a la televisión a color a Rosario se entrenaba de una forma bastante diferente de la que entrenamos de la que entrenamos hoy y y vos has tenido un tipo de entrenador en independiente que seguramente también te haya hecho ver cosas o te haya mostrado cosas diferentes de las que habías visto hasta ese momento no sé me lo estoy imaginando por una cuestión de nacionalidad nada más sí y me gusta porque hablás de que en el partido hay que tomar buenas decisiones en una fracción de segundo ¿cómo decidís vos? es decir por tu cabeza pasa porque a mí en el curso de entrenador en Barcelona en su momento me explicaron que primero hay percepción del entorno después claro sí y feedback y después hay un hay un mecanismo de feedback que me dice si decidí bien o mal entonces eso va a mi cerebro y es como una información que voy a tener en cuenta en mi próxima decisión en una situación similar y yo no sé si la neurociencia actual a la luz del desarrollo de la neurociencia apoya esa teoría pero por eso está bueno tenerte a vos acá porque vos estás ahí adentro ahí no hay nada de teoría eso es todo práctica vos decidís así cuando la recibís entre tres y tenés que girarte y meter un pase de 35 metros o sea no tengo idea cómo funciona mi cabeza en esos momentos no sé si percibo decido ejecuto o si hay otro paso más un paso menos pero 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 sí lo que creo es que más allá de que el fútbol por eso está tan bueno y es tan rico tiene hay muy es muy difícil que sucedan dos situaciones iguales ¿no? es que está constante es un caos es caótico es un juego caótico más allá de que hay analistas hoy que nos van a decir que van a presionar así que este va a venir acá y que el perfil bla bla después suceden cosas que no son así muchas veces y está buenísimo porque es el juego mismo pero sí creo en que si en el entrenamiento nosotros o sea estimulamos a grandes rasgos respuestas que después va a necesitar el juego después esas respuestas más allá de que sea un pase más largo más corto con matices sí las respuestas son normalmente siempre las mismas no sé si me explique no quiero decir que la respuesta que se juega siempre igual o que hay una sola respuesta para el juego pero sí que si entrenamos determinadas situaciones siempre obviamente hablando no entendería el juego sin la oposición que la oposición es la que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer muchas veces ¿no? sí creo mucho en que jugando 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 y donde los juegos me van a estimular este tipo de respuesta yo después en el juego en el partido me voy a encontrar con situaciones que ya viví y que no sé si percibo o si ejecuto pero sí que ejecuto esa solución que entrené en su momento ¿no? y que de tanto repetirla y no repetirla de repito un pase no repetir distintas distintas respuestas sí que la cabeza me parece que que va encontrando esas soluciones después en el juego donde hay poco tiempo para pensar y hay mucho para ejecutar claro y aparte está buenísimo esto que vos decís y me hace acordar a una frase de Marina de José Antonio Marina que dice que la principal función de la inteligencia humana es identificar y reconocer y creo que a eso te referís ¿no? que el entrenamiento y el estar expuesto a determinados estímulos te va permitiendo en situaciones de máxima tensión de máximo estrés y de máxima incertidumbre como puede ser un partido de fútbol y como puede ser jugar en la posición en la que vos jugás te va a permitir reconocerlo un segundito antes ¿no? y luego que creo que va de la mano con lo que veníamos hablando antes de reconocer que esas posibilidades que se abren y se cierran no dependen solamente de Lolo sino que depende de bueno quién es el que está corriendo al espacio ¿no? quién es el defensor el defensor que lo persigue porque yo creo que aunque no te des cuenta en el momento porque seguro estoy convencido que en el momento no decís ah mirá fulano de tal es el que me está tirando el marco al espacio y el lateral es un poco más lento porque lo con... es una decisión que tomás en el instante pero esas variables las tenés en cuenta a la hora de decidir sí sí por la experiencia me parece por lo que lo que hemos entrenado lo hemos vivido y también coincido con lo que decís de lo colectivo y coincidero que es un juego 100% 100% colectivo donde yo no sería lo que soy sin el otro y el otro no sería lo que es sin mí hablando en general pero si yo encuentro una solución a una situación donde mi compañero no entendió que la situación que la solución era la misma probablemente nos atasquemos y no salgamos de ese problema digamos me explique por ejemplo la tengo y me salta el de acá y el 9 tiene que saber que tiene que venir para dársela a él entonces tenemos que entender que la solución a esta situación es una digamos que se la dé al 9 para que el 9 se la dé al hombre del cual me salto a mí entonces eso se entrena y eso se va remitiendo si no probablemente yo perdería la pelota y yo jugaría peor pero en definitiva probablemente jugaría peor porque mi compañero no entendió esa solución entonces bueno me parece por eso me parece genial este juego el otro día hablábamos con un amigo de hecho con Joan Alcaraz que es el invitado de la semana pasada pero no hablábamos de esto en el episodio sino que hablábamos unas semanas antes del error en el fútbol él me preguntaba si yo creo que existen los errores y yo le respondí que para mí no los hay no existen los errores normalmente nuestra visión más cartesiana nuestra visión más reduccionista nos hace buscar un culpable para es decir buscar quién cometió el error para buscar el culpable y para ver si incidiendo sobre esa persona que a priori parece que cometió el error lo podemos resolver y que no vuelva a pasar pero en un juego como este que vos decís y estamos todos de acuerdo que es social el error casi nunca es individual porque sí la perdió Lolo la perdió Lolo está bien pero capaz que la perdió porque estaba esperando el movimiento que tenía que haber llegado de otro compañero que nunca llegó y aquel compañero dirá no yo no me moví porque interpreté que el que me estaba marcando me saltó para acá en lugar de saltar para allá y bueno entonces el error no es del Lolo entonces no existe el error lo que existe es una circunstancia que tal vez no fue resuelta de manera óptima porque no hay una sola forma de resolver las situaciones del juego entonces si no hay una sola manera de resolver las situaciones del juego ¿cómo podemos hablar de errores? Sí bueno ahí igual me parece justo hablábamos de esto con mi compañero de auto y de cancha también que es Pelle que es Pellerano y un poco hablábamos de esto el otro día de que muchas veces ahí considero un poco o sea bastante importante la intervención del entrenador digamos cuál es el camino o sea qué buscamos ¿no? qué buscamos porque si no lo que dijiste vos tenemos que esperar que yo piense lo mismo que pensó mi compañero y que mi compañero piense lo mismo que pensó él para que podamos solucionar determinado ¿no? y eso a veces no sucede si cuando tenemos un camino que el camino lo marca el líder ¿no? muchas veces ¿no? después nosotros podemos encontrar otros caminos pero sí que tengamos una ruta un salvavidas de donde agarrarnos mientras estamos decidiendo tanto y me parece que ahí la intervención del entrenador me parece que está buena para decir bueno pongámonos de acuerdo ¿no? pensemos más o menos todo es lo mismo acotar posibilidades ¿no? exactamente exactamente y vos sabés que ya estamos casi cerrando yo me quedaría conversando horas contigo Lolo pero ya has sido más que generoso con tu tiempo aunque la conversación está buenísima te hago una pregunta al principio hablaste de al principio ¿no? cuando hablábamos de tiro suizo hablabas de de la importancia de los amigos este ahora estabas comentando que a veces con Peche van escuchando podcast en el en el coche y y me da la sensación de que de que se ha armado un lindo grupo de argentinos y no sé si hay algún algún otro por ahí ahí en 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 independiente y te pregunto ¿es importante que en un equipo seamos todos amigos? ¿o es importante jugar con amigos? en lo que obviamente en lo que respecta a disfrute me imagino que sí ahora en lo que respecta estrictamente al rendimiento ¿tenemos que ser amigos? yo mira a mí me miran raro cuando lo digo porque nunca lo dije digamos una nota públicamente pero sí que lo he dicho en la mesa de mis compañeros y para mí para mí y puede ser polémico pero a mí está súper sobrevalorado el tema de con un buen grupo vamos a poder ganar ¿no? para mí lo considero como como la mayoría de las cosas en el fútbol un complemento del juego ¿sí? o sea sí si nos llevamos mejor probablemente podamos convivir mejor y probablemente tengamos una mejor convivencia y eso nos acerque a algo pero no lo creo como algo indispensable para nada para nada sí creo en o sea no creo tanto en los grupos y creo y creo más en los equipos o sea a mí me parece que yo prefiero un mejor equipo que un mejor grupo ¿sí? o sea si no jugaría con mi grupo de amigos de tiro suizo y jugaríamos contra el Barcelona que no son amigos le ganaríamos y no sucede acá tiene que haber talento tiene que haber preparación tiene que haber entrenamiento tiene que haber un montón de otras cosas que que el llevarme bien con un compañero hasta incluso me ha pasado de por tener una amistad con un compañero no poder decirle la puta que te reparió porque sé que se enoja y si se enoja rinde menos entonces tal vez preferiría a veces no conocerlo para poder que esa relación dentro de la cancha sea más espontánea y no sea tan tan de afecto digamos no sé si me explico totalmente no lo creo como algo indispensable sí que me gusta llegar al vestuario y que llevarnos bien y tener un buen grupo y que no haya conflicto sí totalmente no creo que te acerque a Ganry no creo que te haga mejor equipo los equipos lo hacen las ideas y las ideas es que que nos desarrollemos juntos dentro de la cancha y que si yo necesito hacer algo para que vos que sos mi compañero estés en un mejor lugar o ubicación eso es jugar en equipo y eso es llevarnos bien que en definitiva es esto es un juego en equipo buenísima respuesta Lolo te agradezco muchísimo la posibilidad de compartir tiempo contigo me parece que el episodio a mí me encantó salió buenísimo espero que la gente que lo escuche y que lo vea también lo disfrute y como dijiste ayer si no nos putearán nos putearán un poquito y nosotros igual ya estamos acostumbrados no pasa nada la puteada no nos duele tanto no sé si eso es bueno o malo pero la puteada no nos duele tanto ya no no al contrario ya es parte es parte de nosotros muchas veces espero lo único que espero yo Lolo es que te lo hayas pasado bien que hayas pasado un buen rato que no hayas sentido que fue una entrevista porque en ningún momento pretendió serlo como siempre digo yo no soy periodista ni pretendo serlo espero que haya sido una charla agradable y que la gente que lo escuche se pueda beneficiar de ella así que muchísimas gracias Lolo bueno gracias gracias a vos Cami la verdad que yo también como dijiste vos me quedaría rato más hablando pero bueno tengo una niña que me está que me está reclamando ya así que le voy a le voy a prestar atención muchas gracias estuvo buenísima la charla me encantó después nos tomaremos un café fuera del Zoom si coincidimos algún día así que gracias a vos y ojalá que la gente lo disfrute bueno lo vamos dejando por acá cerramos este nuevo episodio de Salid y Disfrutad muchas gracias a Lolo nuevamente y muchas gracias a todos los que están del otro lado un saludo un saludo un saludo